Parece que va a formar, a integrar su gabinete. Poca gente hay que no haya sido en su momento preguista, como lo es ahora, como lo fue también López Obrador. Y parece que vemos que después del 68, después de Díaz Obrador, en 1970, se hicieron, se llevaron a cabo las nuevas elecciones y triunfó López Obrador. Esto es algo, en muchos sentidos, semejante. ¿Ustedes se acuerdan que López Portillo, por ejemplo, triunfó con el ochenta y tantos por ciento o más? Pues no tenía, no tenía... ¿No fue con 100? ¿Sí? No. No, no, no lo fue. Tenía adversarios mínimos. Entonces, parece, y para los malquerientes, y para los criticones, pues volvemos a aquel presidencialismo donde no se mueve la hoja de datos, sin su voluntad. Y todo esto es conocido, creo, a las olas que usted diga, señor presidente. Y algo más, más ilustrativo, aquellos presidentes, estoy pensando en Echeverry López Portillo, los demás también, también, también Salinas, los demás no cuentan, ni Zedillo, ni de la Madrid. Es el síndrome del dardo, el presidente y los periodistas. lanzaba contra una, contra una lámina de triplay, el dardo, el presidente. A donde cayera, se clavaba el dardo, iba el periodista, apellidado López, López Algo, o dos López, bueno, docena y media, o dos docenas de voceros oficiosos del presidente, trazaban un círculo en el dedo de lo que había explicado el dardo. Volteaban y decían, caramba, qué tino del señor presidente, el mero centro de la diana. Y eso significaba que todos los, las medidas que tomaba el presidente, eran un acierto, así un día fuera a favor de esto, y al siguiente día en contra de eso mismo, pero siempre tenía razón el señor presidente. Yo creo que López Obrador es infalible, ¿verdad? Y vamos a ser felices todos, y nos vamos a ir luego a la playa, a ver la cultura cinematográfica. Siempre el domingo, no. Siempre que ocurría, no, no, no. Exacto, no, no, siempre, no, nunca el domingo, no siempre, nunca el domingo, no, nunca el domingo, nunca el domingo, cuando ocurría algo bonansible en Grecia, o más bien ella cuando lo deseaba, que esto salga bien y este otro, y después todos nos vamos a la playa. Era el final lógico de una felicidad dada, irse todos a la playa. Aquí para irnos a la playa solo de Colutla, es la más cercana, creo. Y para los veracruzanos, no lo puedo decir, sino diría que qué fea es la playa de Villacardel. ¿Cómo se llama? Se va de Villacardel. No, 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 ah, en Veracruz. ¿Ocadero? Eso que dijo usted, ¿de Colón? ¿Tecolón? No. No, no, no. Bueno, de Villacardel se va muy a muy poco, y llega a la playa, una playita fea, fea. Lo primero que le falta es Mar. No, no, no. ¿Cómo se llama? ¿Naguna del Tamián o Chachalacas? Chachalacas, Chachalacas, precisamente, Chachalacas. No, no es tan hermoso eso. Como Veracruz, que no le llega, y la voy a arreglar hablando de esto, por tanto, Veracruzano no le llega, pues, a Guerrero, con sus playas, que hermosura por allá. Pero, en fin, entonces, quedamos en que, en que López Obrador va a tener, va a traer felicidad. Hoy, en un periódico extranjero, primera plana y a ocho columnas, austeridad y esperanza son las expectativas mexicanas. Austeridad y esperanza. La austeridad ya la había impuesto el PRI desde 1929, 4 de marzo. Era el 3 o el 4, el 4 de marzo del 29. Austeridad. Gracias. Acabo de desayunar. Gracias. No más hace que se le haga un agua a la boca. Que no sea para los demás, que no siente precedente. Siempre le quitan la sustancia, han de sagrados alimentos. En un taller de pelea política, caramba. Lo malo que ha sucedido cuando se desvirtúa esto, es que el domingo, en taller de lectura, una vez, con todo disimulo, llegó un compañero a la mesa, como con vino. Y por ahí tuvo una rispidez con alguien, que no, que no venía alcoholizado, detesta el alcohol, dice yo prefiero la coca. No, 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 no. Pero sí venía un poquito, dos, tres copas, no se cuándo, no, 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 no. Y empezó allá a tener una dificultad con, con Gustavo. Yo regañé a Gustavo, yo me dijeron, si fue el otro. Y la prueba de que fue el otro es que se desterró, nunca regresó. Y estuvo bien porque él me había contado que, como no sabemos quién es, no sabemos, que él y toda la familia se acercaban mucho al licor. A ver si hoy hablamos del licor. Y si no hay un médico que me desmienta, porque lo aprendí de un médico, la fuente de la necesidad del licor en uno mismo, para demostrar que es enfermedad, que no es vicio, hipotálamo, de eso vamos a hablar después. Por ahora, miren, prácticamente terminamos en un libro de Valadez acerca de la actividad de los sindicatos. Bueno, lo primero de los mutualistas, de las mutualidades, y una forma muy primitiva de sindicato con dos tendencias muy acusadas y que valió la pena que estudiáramos, la de los moderados y la de los radicales. ¿Hay alguien que me diga algunos de los dirigentes de los radicales? Primero, el gran Rodacaná, tres, Salacosta, Villanueva. No, ¿y quién dijo Moncaliano? ¿Ustedes? No, pero Moncaliano ya hubiera mucho tiempo después. Moncaliano es uno de los líderes, de los impulsores de la Casa del Obrero Mundial, 1912. Primero fue el caso del Obrero Mundial. Perdón. Primero fue el caso del Obrero. Sí, sí, pero Casa del Obrero Mundial, 1912, moncaliano, y un español moncaliano era colombiano, como todos los cantantes estos que hablan de Miami y de arriba la Dominicana y Puerto Rico. Yo voy todas las mañanas a hacer un poco de cardio. Tienen allí la tele con estos horrores de unas musiquitas machaconas y unas musiquitas de hombres y plugas que hablan de Miami, entre nosotros el castellano dice Miami. Miami, la Dominicana, Puerto Rico y Colombia. Entonces, es colombiano, un caliano, 1912 en adelante, que uno de los impulsores hizo mucho por el obrero, solamente que tenía pugnas con Ricardo Flores Magón. Lo bueno de estudiar la historia, pero no la oficial, la verdadera historia, y estudiarla en varias fuentes, es que se da uno cuenta de que son seres humanos, no hay uno que no tenga sus virtudes y sus defectos. Yo veo los tremendos defectos de Benito Juárez, que la historia oficial y sus cultores tienen tan en alto que una vez un amigo mío, que ya lo veo, el loco Valtés, dijo en la tele con Benito Juárez y lo echaron por algún tiempo de la televisión por haber hecho ese juego de palabras bomberito Juárez. Ah, eso eran delicadísimos con esos individuos que hicieron mucho en la historia de México, pero que eran unas, eran al propio tiempo unas porquerías. Imagínense, imagínense, Madero, lo peor, junto a Flores Magón. Entonces, estudiar la historia oficial es no saber nada, es creer que la noche de Traselor, como un libro, repito, es el libro, la Biblia, de un movimiento que ocurrió ese día, que fue jueves, no sé qué día fue, el 2 de octubre, cuando se estudia la verdadera historia, varias historias, entonces ya tiene unos elementos para ver que son humanos y que no hay beneméritos y que no hay seres extraordinarios porque todos tienen sus fallas. fallas. Entonces, uno de ellos, y vamos a comenzar con esto, uno de ellos es muy difícil de... bueno, cada quien, es muy difícil de analizar justamente porque se sabe de las manos cuando no ha estudiado uno lo suficiente, y ese es, hablando del sindicalismo, ese es Porfirio Díaz, cuánto bien hizo Porfirio Díaz, cuánto mal hizo Porfirio Díaz, y la gente prefiere no tomar partido y decir, pues allí está él. muchos de los bienquerientes de Porfirio Díaz dicen, hay que traerlo de París, de Francia, para que quede aquí en su tierra, porque hizo mucho bien, y entonces, no, es una figura chiclosa, es una figura muy resbalosa, cuando no se tienen los elementos suficientes de estudio, he estado viendo varias, varias versiones de lo que fue Porfirio Díaz, porque nunca quiero, en lo que, en mis capacidades, nunca quiero dar un paso en falso frente a ustedes, porque es una responsabilidad mía, mucho, muy seria, y no voy a hacer pasar por bueno una figura histórica que dice, dicen sus hechos, no es tan beneficioso, en fin, o no es tan malo. Este Porfirio Díaz hizo muchísimo bien a la nación, sobre todo a partir de 1900, entre 1900 y 1910, porque llegó en el 77, al poder, todavía no, no estaba muy fuerte como dictador, que es lo que fue, y llegó de la guerra civil en Tecuac, y le ganó a Sebastián Lero de Tejada, por supuesto, sus tropas, y con eso llega al poder, después de que hizo dos planes, el de la Noria, que no dio resultados, y el de Tuxtepec, que lo llevó al poder. Hasta el 1900, comienza el contorno, y que estaba en su compadre González, Manuel González, comienza a hacer obra positiva para el país, desde que vamos a comenzar con ferrocarriles, luz eléctrica, teléfono, telégrafo, carreteras, puertos, el de Veracruz, el de Coatzacoalcos, el de Salinacruz, el ferrocarril del Istmo, que juntó dos océanos, el Océano Pacífico y el Golfo, embellecer la ciudad afrancesada totalmente, en su arquitectura, en sus modos, en sus modas, en sus dietas, en su forma de ser afrancesada, de principio a fin. Las transnacionales que vienen a manejar las minas, el petróleo, la industria pesada de aquel entonces, y los terratenientes, tanto extranjeros como nacionales. Todo fue el embellecer, todo fue el hacer obra como la Castañeda, Lecumberri, el Hospital General, la, ¿cómo se llama esta de los niños? Dije, que embarazo, no es otra cosa. Entonces, todo lo que podía embellecer, enriquecer, la ciudad, lo hizo, el ornazo, la primera piedra de lo que sería ese monumento majestuoso para celebrar los triunfos del fútbol. El ángel de la independencia que tiene un pecho muy atractivo y todo esto dio a los extranjeros unas facilidades enormes para hacer aquí obra a los norteamericanos, los ingleses y los alemanes especialmente. Entonces, antes que nada, dio la paz que la se necesitaba mucho. Dio la paz y llegó al poder con una meta, con un mote, con un lema que alguien se pueda por el buen. El sufragio del vivo no reelección. Sufragio del vivo no reelección. Y estoy pensando que el tiempo que duró él, quitando los cuatro años de su compadre, el tiempo que duró él equivale a que hubiera tomado el poder cuando cuando Salinas y hasta Calderón, 30 años fueron los 6 por 3, 30 años. Entonces, varios sexenios de los actuales estuvo en el poder este hombre, pero volvió el país a tener credibilidad y respeto del exterior. Era un país de salvajes en donde todo eran pugnas, en donde todo era sangre derramada, en donde todos estaban contra todos y la economía estaba por los suelos y vino Porfirio Díaz y los bancos y el comercio. Todo lo adorreció, perfecto, sí, pero fue a costa del horror de los pobres, de los campesinos y de los obreros. Todo eso fue un relumbrón necesario de progreso. Ustedes saben que tenía ese lema del positivismo de Comte, orden y progreso, poca política y mucha administración. Tenía su ideología, tenía a ello. Qué bonito, qué bonito, muchos críticos dicen, qué bonita escenografía, qué bonito juego de luces y sombras, pero todo esto a base de un horror. Porfirio Díaz ofrecía a las transnacionales todo lo que quisieran, pero sobre todo una mano de obra, no mano de obra barata, de esclavos. Ustedes saben, el terrateniente de mexicano o extranjero tenía a unos asalariados trabajando hasta 16 horas a 16 horas al día, cuando menos 14, los salarios simplemente los fijaba el patrón, el dueño de la industria, y estaban prohibidas las huelgas y todas las aspiraciones de cualquier clase de progreso estaban suprimidas tanto en las fábricas como en las haciendas, a un lado del negocio estaba la tienda de raya, solo allí podían comprar campesinos y obreros y unos precios altísimos, no era posible, simplemente no era posible sobrevivir con esos salarios y venían las deudas y las deudas significaban realmente esclavitud, exactamente como en la edad media, como esa etapa de la edad media que se había ya superado en Europa el feudalismo, aquí estaba vigente, eran esclavos, no precisamente algo eufemístico, sino en la realidad, otra cosa no podían no tener salud, no tenían la pretensión de arraigo el obrero y su familia, porque terminando en un lugar el trabajo, se tenían que ir a otra factoría, otra fábrica y hallaban todo, en una difícil sobrevivencia, al propio tiempo, todo, estaban prohibidas las huelgas y el ejército y la policía estaban alerta, tenían mano libre para reprimir, piensen, aunque esto es un poco distinto, pero como paradigma, en este lugar, Tomochi, alguien ha leído la novela de Giberto Friest Tomochi, qué triste, qué feo, qué horrible, se acuerda cómo se llamaba la santona, Santa de Cabón, sí, pero cómo se llamaba, Teresa, ah, se me ha olvidado, Teresa, esta Santa de Cabón, ahora impulsó a todos los de Tomochi contra la represión, en otro sentido, ellos eran campesinos, eran unos pobladores no excesivamente pobres, pero se enfrentaron a a las fuerzas del gobierno y derrotaban a unos, a otros, a otros enviados, fuerzas federales, Tomochi, hasta los últimos, y los últimos se habían refugiado en una, en la capilla, en la iglesia, y les prendieron fuego, una coincidada de de Tomochi, hombres, mujeres, libres, perros, todos fueron sacrificados de una manera horrorosa, crudelísima, esto, Tomochi, piensen en los yaquis, de tal manera, los despojaron de sus tierras, como en el sureste también, a costa de las tierras, de los lugareños, a costa de, les quitan esas tierras, y amplían sus haciendas, los hacendados, tanto de aquí, como extranjeros, una absoluta injusticia de principio a fin, busqué una historia más, un libro de historia, y no lo encontré, de, se los enunció muy por encima, porque no lo he estudiado bien, cuando lo leí, no tenía la pretensión de, 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 teoría política, como extranjeros, en este caso, estadounidenses, Chihuahua y Sonora, sobre todo Chihuahua, hacían mediciones de la tierra, para ver a quién pertenecía, al Estado, articular y demás, y el que hacía la medición se quedaba con una parte, y hubo tales trafiques allí, admitidos por Díaz, que Chihuahua era de un solo hombre, y todo esto significó una enorme corrupción admitida, prohijada por Monfirio Díaz. Entonces, leyendo, estudiando todas estas diversas versiones, ve uno que sí hizo mucho bien, el centenario, bueno, aquello fue un relumbrón enorme, comparado con la ridiculez del bicentenario, un tipo que no resuelve y que siempre anduvo como homino. Ese tipo hizo una torre de bicentenario, ridícula, obscena, abyecta por lo que significó de corrupción y todos se remitían a Porfirio Díaz. En cambio, Porfirio Díaz, cuando inauguró esto, inauguró aquello, puso la primera piedra para la edificación de más allá, todo era una admiración, sí, pero es que en el claro oscuro de Díaz, el claro es relativamente estrecho comparado con el oscuro, porque todo lo que hizo de relumbrón fue a costillas de una población que en lo rural era el 70%, lo demás estaba en ciudades como México, Puebla, Guadalajara y Monterrey que eran los lugares de más progreso económico y más zonas favoritas, esos cuatro lugares, ahí estaba el 30% de los mexicanos, el resto la población rural y de eso eran 15 millones los mexicanos en aquel entonces, de ellos el 72% analfabetos, casi tantos analfabetos como hoy, eso, eh, hoy no hay más analfabetos que los que ven televisión, parece broma, pero cuánto pierde el que ve televisión, cuánto pierde en el conocimiento de sus derechos, de sus problemas, de sus obligaciones, no es ninguna exageración decir que es el Soma de un mundo feliz de José es el Soma o el loto, flores que no se sabe, el loto que sería el de la odisea, el loto que comían los, muy al norte de aquella región de Grecia, más bien aquella región del mundo donde estaba esa, donde se asentaba esa fábula de la mitología, comían loto, nada más eso, que sabía a miel, comían loto, se olvidaban de todo, de todo, y eran felices, de alguna manera, ver televisión sentados a dos, no me puedo continuar, no, codos, no, no me acuerdes, más o menos, pero no, no diga cachetes, díganme guías, bueno, frente a la televisión, es como estar comiendo loto, o estar bebiendo la copa de soma, todo, la lista de problemas que tiene hoy el obrero, se diluye también, están viendo, están oyendo, están sintiendo, y cuando apagan la tele, porque ya se van a cenar, van tranquilos, en otro sentido, sin que se den cuenta, van con la sensación de ser unos frustrados, lo que en la cultura gringa, que yo no utilizo, llaman perdedores, estos frustrados, al haber visto programas gringos, saben que allá sí y aquí no, que allá hay esto y aquí no, que allá logran aquello y aquí no, y ahí está el mediócrita, a ver más frustrado, pero de manera inconsciente, lo percibe, sin que lo sepa claramente, entonces, esa es soma y ese esas flores del otro que da la televisión, esto es uno de los perjudicios grandes de los obreros, ahora vimos que había dos líderes, dos tendencias, dos corrientes, mucho, muy fuertes y acusadas en la en el incipiente obrerismo del siglo XIX a fines, miren, el gran círculo obrero llegó a cabo dos dos congresos para que se vea, este es el final del libro, para que se vea la fortaleza, la tendencia tremenda de estos dos, de estas dos corrientes, ya vimos la de, que una es la de Rodacanati con Zalacosta, con Villanueva, con Julio Chávez, que Rodacanati, dijimos, hizo, se zafó de ella porque era violenta, porque habían tomado las almas y Rodacanati era pacifista, una maravilla que acaba de decir hoy, por estos días, Francisco el pontífice, una maravilla, alguien sabe qué es lo que digo de la violencia, que no debe de existir la pena de muerte, y yo aquí lo platiqué en uno de los varios motivos fundamental para mí, se acuerdan cuál es la dignidad del humano desde que nace, ontológicamente el humano al nacer en una vida intocable, intocable para ser suprimida, se puede meter al bote a uno que robó a uno, en fin, se puede meter a la cárcel y según las leyes se marca el delito y eso es totalmente justo, no solamente legal, es justo, cuando hay justicia, esto me lo dijo Pedro Gruyo, es justo cuando hay justicia, quién sabe quién es Pedro Gruyo, un personaje de una novela de la edad media, no, es un personaje que no existe, simplemente se inventó, cuando uno dice una obviedad, una obviedad es una pero grullada, pero grullo dijo, cuando cuando se violan, cuando no hay justicia, es porque hay injusticia, es obvio, en cambio, hay una señora medio loquita, le dijo allí cerca de Puebla hace unos quince días, habla puras cosas místicas, Dios, 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 y entonces le dije, ya empezó a yudiznar, vamos a aparecernos debajo de ese kiosco, estábamos en la plaza pública, vamos, y dice, miren, así es Dios de bondadoso, nos manda la lluvia, para que no nos mojemos, de todas maneras me hizo caso para no mojarnos, bueno, entonces, esto hace la televisión pensando en los en los objetos, las dos tendencias, aquí ya se habló de Rodakanati con sus más aventajados discípulos, pero los contrarios, los que querían que los sindicatos se involucraran con el poder en turno, primero con López de Santana, no eran todavía sindicatos, pero eran obreros, eran trabajadores, con López de Santana, después hasta Benito Juárez, luego de forma acusada con Sebastián Ledo de Tejada, y de allí Porfirio Díaz los manejó de modo tal que triunfaron los moderados, moderados es una forma de decir a los colaboracionistas, los entreguistas, y piensen ustedes cuáles triunfaron, los independientes que no querían nada con el poder, su sindicato arregla dentro de sí todos los problemas, tratan de ser independientes, soberanos, y no depender más que de ellos mismos, en lo que se refiere a la resolución de sus problemas y demás, pero en cambio, acuérdense quiénes eran los de los moderados, los líderes, no se acuerdan, Juan Huerta, ella después, sí, Carmen Huerta fue, Juan Cano, y el mero por fin, el mero Epifanio Romero, el mero Epifanio Romero, Juan Cano, después Pedro Ordóñez, Carmen Huerta, alguien, eran muchos, son los más, los notorios, entonces, dentro del gran círculo obrero, estaban unos y estaban otros y se peleaban, los radicales tenían una especie de organización secreta que se llamaba la social, ahora, vean ustedes, el, los radicales llegaron a a a sostener su ideología hasta que se engranaron por Ricardo Flores Magón en 1906 y de allí en adelante, ellos, ellos fueron los, los obreros radicales, ellos hicieron la revolución, todos los obreros, los radicales tenían mucho más sentido para la revolución porque eran los oprimidos y los que se enfrentaban desde un principio al gobierno, pero, las condiciones terribles de los obreros cuando el porfirismo los llevaron a la revolución solo que la revolución tuvo en 1910, bueno, desde 1906 que se intentó una revolución limpia de obreros, una revolución socialista, anarquista a la manera de Ricardo Flores Magón, esa revolución que comenzó con Flores Magón fue observada por los burgueses mexicanos liberales, liberales, se les llama así, simplemente liberales o burgueses, ellos se integraron y se constituyeron la vanguardia, la vanguardia de esa revolución incipiente que tenía 40 grandes núcleos sobre todo en el norte del país, haciendo la revolución ya, la de Ricardo Flores Magón, tomaron ese descontento de los obreros y de los campesinos e hicieron esa vanguardia, tomó la dirección de la revolución mexicana, entonces se dice que fue la revolución pequeño burguesa, porque siendo los, siendo los campesinos y los obreros los que hicieron la revolución, los resultados fueron una ventaja absoluta para los pequeños burgueses, para el terrateniente Madero, para los que nada tenían de obreros ni de campesinos, sino que eran pequeños burgueses y eran liberales a la mexicana, no liberales de estilo a la europea, que luego fue la norteamericana, entonces liberales, pequeños burgueses, esos se aprovecharon del descontento que llevaba, que integró Flores Magón en el 1906 y ellos marcaron la ruta de la revolución, los Maderos, un hombre tan traicionero y tan poca cosa, tan traicionero sobre todo, que después de que se inició aquella contienda que tenía la y del impulso y el vigor radicado en el descontento de obreros y campesinos y Madero hizo estallar esta revolución en que la de 1910 que tanto se sintieron traicionados en Villa con los campesinos y obreros y Zapata que se hicieron a un lado y hasta combatieron contra las tropas de Madero que eran las de Carranza y eran las de Cobregón y ahora Villa pues conocemos muy bien su trayectoria primero era Doroteo Arango se mata a un mancillador de su hermana y le llena adelante un roba vacas le llena adelante qué distinto un Doroteo Arango que era ladrón de ganado a estos honestísimos Moreiras Salinas Salinas tanto a Anitta Carlos y Raúl todos honestos el el sobrino de sobrino político y en otros sentidos de Arturo Montiel ¿cómo se llama ese libro? ¿eh? como Peña algo así como Peña por ahí va la cosa bueno entonces se pusieron en contra de Madero que los traicionó totalmente y Zapata se levantó en armas y conocemos su trayectoria porque los terratenientes de Morelos les dijeron repetidamente a los campesinos quieren sembrar por su cuenta está bien pero siembren sus macetas tierra de acá no tiene siembren macetas eso dijeron los terratenientes de Morelos y el resultado fue Zapata Zapata que ya saben ustedes que tuvo su antídoto por parte de Carranza de Obregón de Pablo González y el brazo armado el tal Guajardo esto por parte de los líderes de esa revolución que simplemente aprovecharon el descontento de los campesinos y de los obreros y se fueron los llevaron a la revolución pero tan inteligentes por eso no hay que decir que los que están en el poder son tontos que van a ser tan inteligentes que primero Porfirio Díaz se fue contra los yaquis los desarraigó mandándolos al Valle Nacional los trató de extinguirlos y allí se levantaban nombres como Cajeme Detallate muchos líderes que tenían muchos pantalones bueno pues después Obregón le salvó la vida a los que ya Diegues dijo mueran todos estos ya quizá los que habían tomado presos y dijo Obregón valen más como combatientes les salvó la vida y puso a pelear yaquis contra yaquis y como los veía tontos Obregón les dijo que resucitarían si los mataban hubo un corrido voy a decir una cuarteta que apenas me acuerdo les decía ustedes si se mueren resucitan contestó un soldado de ellos no es cierto mi general le escribí a un hermano muerto no me ha vuelto a contestar entonces hizo pelear yaquis contra yaquis los demás se fueron a fuerza al valle nacional y tan talentosos y tan inteligentes tan ladinos tan malvados tan malosos y tan ignorantes los obreros que acuérdense y díganme el episodio de esa naturaleza de la casa del obrero mundial cooptan unas decenas seis siete decenas de líderes y instauran los llamados batalones rojos en donde ponen es muy triste para mí eso a matarse a obreros contra campesinos habiendo les dicho antes que los campesinos y los obreros de Zapata y de Villa eran los aliados de los terratenientes y de los de las transnacionales y que estos eran los verdaderos mexicanos limpios que iban contra ellos todo lo contrario y sin embargo sobre todo en el Álago en el bueno en lugares de San Luis Potosí y alrededores Durango y demás se mataron hubo sangre de los obreros contra los obreros cómo puede suceder eso y sin embargo sucedió en 66 y en otras historias dice que 67 fueron los cooptados sigo yo sin entender yo soy novelista y tengo nueve libros publicados en las mejores editores casas fondos de cultura económica gritar empresas editoriales una más que no no varo no varo que no se me olvide y sin embargo sabiendo creanme que lo sé y hacer seres humanos verdaderos en la ficción seres humanos que deben tener X características para que sean verdaderos son verdaderos rascónicos son verdaderos Hamlet Maipel tanto hay en Madame Bovary estoy pensando en los grandes grandes pero sigo sigo atónito sigo asombrado como estos individuos matan a sus individuos de clase como pueden ser engañados bueno pues fueron engañados tanto unos como otros ahora esto es lo trágico los obreros radicales de Rodacanati y de Villanueva Villanueva fue porque Sanacosta fue de los campesinos Villanueva murió en 1872 y ganaron en ese momento ganaron ya los los moderados estos radicales lucharon durante la última el último tercio del 19 los brigones de Cano y Romero y Huerta y varios más Ordóñez eran los colaboracionistas los entrevistas los que no asumían sino delegaban en el poder para que les diera dinero alguien puede decirme cual de las dos facciones dijo hoy el sindicalismo es el de Rodacanati o es el de Romero imaginen ustedes lo que es todo lo que hicieron los radicales todo lo que hicieron limpisimos hay que dar el brinco de fines del siglo 19 al siglo 20 ya con Ricardo Flores Magón que muere en prisión Levenport en Kansas ellos el sacrificio de ellos para que ahora los únicos dignos que conozco en México líderes dignos son Víctor Flores y Carlos Romero de Chávez son los únicos y condenados lo que es la falta de redaños espirituales del horno ¿cómo se llama? Díaz del Olmo a Céves del Olmo no, no, no quise decir a Céves del Olmo sino Díaz de la Torre los del sindicato de maestros estamos con López Obrador pero si lo combatieron tanto ¿cómo les faltan? como les digo ¿cómo les faltan espirituales? ¿qué el espíritu tendrá amígradas y la hormona se vista como se vista la hormona se tenga entonces pero les quiero mostrar una de las últimas asambleas del gran círculo en donde se ve el pléito de estos dos de estas dos facciones el segundo congreso obrero fue de 1880 el 3 de enero del 80 fue instalado el segundo congreso obrero en el Teatro Morelos en la Ciudad de México qué curioso ¿en dónde? ¿en qué Teatro Morelos también hubo? se modificó la historia de este país Teatro Morelos en Aguascalientes en Aguascalientes en Aguascalientes también fue el Teatro Morelos fui yo de niño al Teatro Morelos cuando iba a imaginar que después los revolucionarios 1914 iban a hacer allí su congreso y hoy fui a las matines y después se reunieron en la convención de Aguascalientes varios diles no hombre eso soy el 30 año entonces el 3 de enero presidiendo Carmen Huerta se da cuenta de encontrarse en aquel acto una delegación de la social se da cuenta de que estaba alguien de los radicales integrada por Félix Riquelme varios que no nos dicen nada Benito Castro esto si les va a decir no es el mismo cantante con el objeto es con objeto de dar a conocer la posición de esa colectividad ante el congreso obrero Félix Riquelme informó que por acuerdo de las sociedades que representaba la social se abstenía de concurrir al congreso a pesar de las constantes invitaciones recibidas en virtud de que tenía conocimiento que aquella asamblea se proponía seguir el camino del congreso del 76 y que los socialistas antipolíticos estaban dispuestos a suceder su movimiento fuera de cualquier nuevo intento de llevar a la clase trabajadora a otro compromiso con algún partido aquí tienen la limpieza de los radicales los de la social pero tanto insistieron los otros que mandaron a un a un representante nada más a enterarse de lo que se estaba de lo que se iba a tratar pero que si el segundo juicio se declaraba públicamente y desde luego que se mantuviera alejado de las luchas electorales y no se mantuvo alejado de las luchas electorales la social acreditaría una delegación con carácter informativo en la inteligencia que se le habrían de dar todas las libertades para expresar sus opiniones es la inteligencia de que como violan también las sintaxis hay trata de blancas y trata de sintaxis en nombre de los organizadores del congreso respondió José María González invitando a los delegados del asociado para que desde aquel momento ocuparan un asiento en la reunión asegurando que no se perseguiría ningún fin político y por supuesto lo traicionaron esta declaración de González bastó a los delegados del asociado no solo para concurrir definitivamente al congreso sino para tomar parte en la mesa directiva que fue elegida y quedó integrada como sigue no nos dice nada presidente M. Ruz M. Razi Guzmán primer secretario en fin después de severas elecciones el segundo congreso obrero de México quedó integrado por las sociedades que respondían a los disidentes del gran círculo las que se encontraban adheridas a la social y por los centros que constituían el partido socialista mexicano no querían acudir los forzaron vengan y demás y entonces tomaron parte activa en ella y ellos son los que ganaron la social y los centros que constituían el partido socialista mexicano de allí unos cuantos años y se engrana se enhebra con el socialismo de Ricardo Flores Magón que se inicia en las tareas ya prácticas de de la política contra contra Porfirio Díaz en ¿se acuerda usted de la fecha? ¿estó listo viendo la que era? ¿el mafía de aquí? al rincón con orejas de burro bueno en 1992 una nueva reelección de Porfirio Díaz y en 1890 sí ¿qué dije? 1990 acompáñenme eso nos vamos nosotros es odio 1892 y contra la nueva reelección de Díaz y allí comenzó la labor de Ricardo Flores Magón que ya hemos estudiado pero vamos a repasar un rato para irnos un repaso también muy por encima de la casa del obrero mundial que ya hemos visto pero para de allí ir al continuador de Epifanio Romero después de la casa del obrero mundial ¿quién? Luis N. Morones bueno entonces aquí 1880 en la siguiente sesión realizada el domingo 9 en el citado círculo se dio cuenta del retiro de un grupo de delegados por tener que dedicarse a actividades políticas todo esto son los moderados y en efecto el socialista anunció en su número correspondiente acuérdense que el socialista era el vocero de los radicales el socialista anunció que su número correspondiente al 8 de enero eso lo anunció que vistas las condiciones del plan y considerando que la organización obrera necesitaba un resguardo se adhería sin reservas a la candidatura presidencial del señor Trinidad García de la cadena este hombre fue muy importante en su momento en una entidad federativa no sé si saben ustedes de lo entero Trinidad García de la cadena Zacatecano como como un individuo el que ganó Calculampan el que cerró ya durante unos cuantos años la puerta a los conservadores de Miguel Miramón se acuerdan se acuerdan como se llamó ese líder ese general también Zacatecano que ganó en Calcular Pampara González Jesús González Ortega bueno cuando fue presidente de la Suprema Corta ¿por qué siempre digo corta si no tienen un salario alto magistrado la Suprema Corte de Justicia Benito Juárez con toda con toda ley con un recurso legal Benito Juárez fue presidente porque había sido porque sale de la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó su mandato el siguiente presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue Jesús González Ortega y le dijo a Benito Juárez como tú llegaste ahora llevo yo Benito Juárez en una de sus actuaciones sucias totalmente sucias y esto no lo digo yo lo dicen los que analizan a fondo esta situación no solo no le permitió que hiciera lo que él había hecho sino que lo llamó traidor porque se le puso enfrente González Ortega y lo metió a la casa de allí Jesús González Ortega ya se retiró el Zacatecano este porque Juárez le hizo un chanchu y una trastada muy fea muy fea pero Benito Juárez para la historia oficial no tiene tache no se religió llegó en pues es muy difícil decirlo llegó en 1857 principios del 58 porque en el 57 se proclamó la Carta Magna se inconformó con el plan de Takubaya se inconformó Zuluaga general él fue presidente de los conservadores y al propio tiempo fue presidente de Benito Juárez porque había sido el presidente de la Suprema Corte entonces en el 58 del 58 hasta el 72 que murió fue puro reedigirse ahora otros historiadores no los oficiales dicen con toda seguridad Benito Juárez no hizo un recorrido con la presidencia en un carruaje no es cierto Benito Juárez no huyó sino que se retiró a como se llamaba Paso del Norte la ciudad que después es ciudad Juárez y él se retiró y acá la revolución estuvo en Máximo Error los Tomás Mejía Miguel Miramón este Leonardo Márquez que es un asesinazo porque matar hasta a los médicos y enfermeras que estaban ayudando a los heridos y ¿cuál otro? ¿quién más? hay el propio Zuluaga ellos contra los contra los ¿cómo se llaman? los liberales supuestamente de Juárez ganan Jesús González Ortega con los suyos y entra el primero de enero del 61 Benito Juárez a la ciudad de México antes si había estado en calidad de presidente en Veracruz en donde se editaron se crearon varias leyes la primera ya había estado ya había sido evitada proclamada era la de González la de Lerdo de Tejada pero no Sebastián sino Miguel Miguel había sido el titular de Hacienda que sería hoy Hacienda y era Hacienda y Comercio creo él fue el de las manos muertas que volvieran a que que fueran productivas y esa medida que proclamó Juárez alguien se acuerda que tan benéfica fue para los mexicanos para el poderío a los pueblos enriqueció todavía más a los ricos a los terratenientes le dio más tierra y les dio mucha más riqueza esa medida de quitarle a la iglesia sus bienes para ponerlos vamos a decir en pública subasta todo esto le decían al pobre ¿por qué no compras estas tierras que fueron de la iglesia? pues ¿con qué? pero en cambio el rico sí tenía con qué comprarles y así se llevó a cabo la medida de amortización de bienes raíces y de bienes de manos muertas de Miguel de Tejada después de también vino la reforma de Juárez que hacía daba al Estado la jerarquía para manejar los panteones el matrimonio y lo demás lo demás que fue la reforma la reforma las leyes de reforma leyes de reforma que llevaron en el 58 en el 60 perdón 58 a una guerra de tres años que como les digo gana y González Ortega entra Juárez al poder aquí a la ciudad y de allí vienen las dificultades de que se dio cuenta de que al tratar de pagar las deudas que habían dejado tanto los liberales como los conservadores tuvo que dictar la moratoria tres naciones dijeron esto no lo admitimos hubo dos que se pacificaron a base de la diplomacia del gobierno de Juárez y hubo un país que no estuvo de acuerdo que fue Francia que ya había amagado con una invasión en se acuerdan la fecha y quién era el presidente digan no se vale ni fingar o soy o no soy o digo o no digo y si lo digo es porque estoy seguro o segura bueno fue en 1838 y en el el problema lo tuvo que resolver el presidente Gustamante se acuerdan ustedes el papel de Gustamante en 1833 quien era el vicepresidente y en funciones presidente y ah se está rascando nada más cree que usted iba a contestar estaba en funciones Gómez Farías y hizo mucho bien en unos meses hizo un plan un proyecto de nación muy muy liberal muy progresista pero allí entró Gustamante primero entró López de Santana Gustamante perdón entró contra Guerrero Guerrero no fue muy buen presidente era Ana Guabeto además ese no sabía ni quién pelear y total que dice bueno pues yo me voy al estado de Guerrero pero sí pero esto esto es historia que debemos conocer cuando se hizo la la el la el proceso electoral estaban Gómez Pedraza por una parte y por otra estaba Guerrero ganó Gómez Pedraza 11 a 9 era una rara forma en que los estados daban un voto 11 a 9 ganó Gómez Pedraza no le gustó a López de Santana e impuso a Guerrero yo yo con lo que he estudiado veo que es el primer chinchullo es la primera de tantísimas maniobras que llevan a la presidencia a quienes no deben estar allí como en este caso ya le cae en la época reciente Salinas de Salinas a Calderón ellos dos de Calderón a de esos tres con Molex y Televisa es Salinas Calderón y el tercer no me acuerdo me acuerdo a esos tres el cuarto es otro de oh 32 millones de votos de quien dijo esto ah que fui a volarme por esperar a la compañera invitaba triste el tipo el bolero dice y yo haberle dado mi voto a nadie se recibe sin mi modo quien más me dijo yo voté por nadie no me puedo entonces el primer chanchullo en la el proceso electoral fue de Guerrero aunque quien lo hizo fue López de Santana poniendo quitando a Gómez Pedraza poniendo a Guerrero el cual fue destituido por su vicepresidente ya no existe la figura del vicepresidente porque era terrible imagínense ponen presidente al que ganó vicepresidente al que en el otro partido político tuvo más votos entonces poner a dos adversarios políticos como presidente y vicepresidente ningún vicepresidente hizo nada bueno hubo uno inocuo que fue Ramón Corrado no servía de nada ante Porfirio Díaz se tenía que ir a la representación de que ya los Boy Scouts iban a tomar nueva bandera estaba lloviendo Porfirio Díaz decía yo que voy ahí que vaya Corrado y Corrado era el que el que valía para esto nunca hablaba nunca decía discursos de Porfirio Díaz pero en el 19 perdóname principios del 20 dijo un discurso que fue lo que inauguró en el centenario miren lo que dijo en el centenario unas cuantas líneas voy a decir hemos querido festejar nuestro centenario con obras de paz y de progreso este era su ideal no les doy libertad pero les doy paz no les doy libertad se terminan los derechos políticos los derechos sociales pero les doy mucha obra que embellezca la ciudad cuánto le costó a la gente la obra progresista y positivista de Porfirio Díaz hemos querido festejar nuestro centenario con obras de paz y de progreso hemos querido que la humanidad congregada por intermedio vuestro en nuestro territorio juzgue de lo que son capaces un pueblo y un gobierno cuando un mismo móvil los impulsa el amor a la patria y una sola aspiración los guía el progreso nacional que dirían los campesinos y los obreros si esto escucharon el pueblo mexicano quienes con vigoroso empuje y con lúcido criterio ha pasado de la anarquía a la paz esto es cierto de la miseria a la riqueza esto no del desprestigio al crédito esto sí y de un aislamiento internacional a la más amplia y cordial amistad con toda la humanidad civilizada esto sí para obra de un siglo nadie conceptuará que eso es poco pero lo esencial no es cierto no es cierto que pasó el pueblo de la miseria a la riqueza entonces había un país tan injusto que en aquel tiempo había unos amigos slim y unos oligarcas tremendos y había unos pueblos en Chiapas en Oaxaca en Guerrero paupérrimos en aquel tiempo ahora ya no existe entonces de la miseria a la riqueza de unos cuantos de unas cuantas manos he visto el positivismo del porfiriato del porfirismo no es lo mismo el día de hoy claro que por inercia histórica ahora hay ventajas que no había pues como la internet y demás los condenados celulares que todo el mundo está viendo a propósito a ver si me ayuda a ponerle cover al mío usted que sí sabe por qué qué bueno que no me oye Abraham 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 fue un fracaso un fracaso absoluto lo lo digo porque no me oye porque está allá en su región bueno entonces vean esto lo que nos sirve la historia de algo nos sirve sino sino por qué venimos desde lejos a forzarnos por aclarar esto había una oligarquía cimarrona estaba dicho cimarrona lo digo por destreza cimarrona y transnacional que tenía mucho dinero dinero producido por unos campesinos y unos oleros que estaban en la peor de las miserias 70% de gente del campo 30% de gente de la ciudad de obreros que apenas comenzaban a ser y ya el porfirismo tomó en sus manos la forma del sindicato para decir así la forma del sindicato el contenido del sindicato la conducta del sindicato y el rumbo hacia donde iba el sindicato ellos lo marcaron el primero Juárez luego Sebastián Neldo de Tejada y después Porfirio Díaz ahora los sindicatos ya son libres miren hablábamos al principio del 68 del sindicalismo libre fue una de las grandes ventajas que arrojó el 68 en su nivel de obrero estudiantil porque hubo otros dos pequeño burgués y ¿cómo se llama esta otra cosa? pequeño burgués y democrático que no valía nada el rector barro cierra pues solamente encabezó esto algo muy bueno esta marcha y hasta ahí que por cierto vi yo en un video cuando él dijo es nuestra obligación ir a esta marcha porque es contra los estudiantes no lo conocí no me importa hablar de él pero qué mal hablaba el hombre se equivocaba y decía unas cosas por otras pero esta es otra situación entonces y la vertiente de la burguesía siempre con sus defendiendo sus intereses pero la vertiente de obrero estudiantil esa sí hizo mucho bien y junto a ella los sacerdotes progresistas los de que después estarían en la teología de la liberación esos y la hablando de los sacerdotes las sotanas estuvieron mansas tranquilas con Porfirio Díaz absolutamente Porfirio Díaz que no pudo o no quiso gobernar con la constitución del 57 no quiso gobernar porque si era demasiado visionaria y adelantada esa carta magna que estaba inspirada en la paposa pepa la carta magna de española entonces no no era operativo no era operativa esta carta magna del 57 y la separación del Estado de la Iglesia con el Estado no se dio a cabo con el Porfirista con el equipo Porfirista la etapa Porfirista la en cambio en el 68 hubo muchos sacerdotes progresistas que estuvieron y apoyaron ese movimiento de ese vamos a hablar en su momento porque como les digo está muy muy desvirtuado en la memoria histórica la carta magna del 17 sabemos que la redactaron por el lado de la izquierda los jacobinos de Obregón los herederos ideológicos del anarquismo de los Flores Marón Humberto Jara Francisco J. Mújica en el principio de Puertas pero para la constitución del 57 ¿quiénes fueron los primeros? No no he visto no he estudiado quiénes fueron los integrantes de una carta magna que fue muy avanzada no voy a buscar el dato y estudiar porque si vale la pena después de todo quiénes fueron los que hicieron esa carta magna lo voy a estudiar y en los ocho días le platico al respecto yo tengo una biblioteca que queriera conocer de ella el uno por ciento mucho muy extensa pero ella me da la respuesta de todo esto le debo esa respuesta y es hablando de la religión la influencia que tiene pues en el estado en qué opinión le merece lo que pasó con el gobernador de sacra que la peregrinación para el santo niña de tocha que hiciera el lugar entre a fresnillo en su momento ya lo comenté pues con la ironía que a veces de lo manejado en su momento en el domingo siete el siguiente domingo al día de la gran marcha de Ricardo Don 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 pues era un acto totalmente demagógico porque sé que él no creía en eso no creía pero se llevó a todos las fuerzas vivas de Zacatecas a fresnillo en una marcha que a ver si lo puedo decir a ver si lo puedo decir en su en su esencia lo que dice Blom porque esas marchas bueno esas marchas tienen la eficacia de lograr su cometido con la tan efectiva esa eficacia como la de los chamanes que bailan para convocarle no tiene ninguna significación y se llevó a toda la flota de gente del gobierno a pedirle al santo niño de Atocha que está en fresnillo que lloviera yo estuve en estuve en Guatemala y había un chaparrito como yo que en una en una tienda de antigüedades y vi un santo niño de Atocha y dije miren este es paisano de Zacatecas me dijo no me acuerdo qué pero vamos a decir Tarunco y se levanta y era un gigantón del tipo y le dije ahora tiene razón usted tiene de Zacatecas un santo niño de Atocha y me salía asustado porque él como varios carteros a los que viene Retaluleo 30 mil habitantes en la capital del mundo así dice el etero Retaluleo 30 mil habitantes en la capital del mundo es precioso Retaluleo pueblo mágico los carteros con la pistola al cinto caramba fui a una fiesta gran baile y demás y los jóvenes presumiendo uno y otro contrastando el tamaño la fuerza la consistencia de sus armas y sus pistolas allá esas son sus presunciones aquí son otras aquí no es el arma aquí están bueno entonces pura gente todas armadas trabajé con como con 15 o 20 mujeres jóvenes preciosas a la manera aquí ven una lacandona bonita esa forma medio ahimudiada medio achinada preciosas preciosas y cuando platicaba con ellas una me decía pues perdí a mi papá en la prisión otra asesinaron a mi marido otra un hijo mío se lo llevaron restando el niño y lo mataron era una tragedia del principio y pues quería yo el vigor y demás hacer cargo y más de la cuenta y no podía ya sea porque perdí mi encanto no es que la jefa de todas ellas era una mexicana de que fruta vendía aquí en Durango era de Durango y le se había dicho me voy a casar con él hay que levantarme pero pero una unidona no tan joven ni ni recumbrón de bonita me platicaba y me estaba nostálgica y le dije a ver que cuando nos vemos en México estaba yo aquí en la calle en la calle ¿cómo se llama? de del Palacio de Hierro a dos cuadras a un par de cuadras allí vivía yo en Cádiz hombre pues para mí famoso en Cádiz vivía yo y estaba con la compañera y mi primer hijo el primo que tocaron a la puerta y viene la guatemalteca aquí oiga ¿a qué viene? ¿a qué viene? no todavía con ella la había medio despreciado pues vengo aquí me citó y viene mi compañera y dice está muy bien pase y nos ayuda y la hizo ser vieja y el alegrón que me dio esta mujer como a los dos meses despertamos un día en un departamento bueno era una casita era una casa pequeña en Cádiz no el departamento sino la casa se saqueaba totalmente y las joyitas de esta mujer todos saqueados y una nota para que algo así algo así para que vea lo que se siente o algo por el estilo y yo me alegre que me regreso a Guatemala y ya me dijo que para que se me quitara no se me quitó pero me alegre de ver a la compañera fíjate que estos niños que fueron que tenías mira esto se entristeció yo dije que bueno porque fuimos muy chuecos con ella ella venía ilusionada y la metimos yo no pero bueno la metimos de cierta se regresó a su país y hasta los chonchines unos de cojolitos color morado cojolitos azules y y color de rosa eran los elegantes todo se llevó y que bueno porque habíamos sido yo no no era mi voluntad por modo decir a la compañera ya no detrás de ella me aguanté esto supe de guatemala todos los armados entonces y las mujeres preciosas de 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 ayudaban a la jefa esta a ese horror que se llama tiempo compartido en los hoteles tiempo o algo así yo era promotor me había quedado sin trabajo aquí entonces maravillosas mujeres todas con un familiar muerto, con los milicos, con don Lucas García, y no me acuerdo cómo se llamaba, y una tragedia, y la tragedia personal mía, de esta señora y señora, que además una vez, estábamos en el hotel más luposo, en mi suite, llegué en la suya, y llego en una vez en la noche, y ella estaba en pura bata, o como se llame, y una botella hecha, y ahora vamos a celebrar, y viene la venganza que tengo, ¿sabes lo que es? La venganza, me dicen, ahora ya sube.